Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Nintendo anuncia más juegos y accesorios para Switch. Los jugadores que han podido comprar la nueva consola Nintendo Switch recibieron la noticia de que el juego Mario Kart 8 Deluxe saldrá a la venta a finales de abril. Pero seguro no se esperaba en el diluvio de anuncios que acaba de hacer la compañía japonesa. Nintendo anunció por su cuenta de Twitter que próximamente llegarían docenas de videojuegos nuevos y accesorios para la Switch. A partir del 19 de mayo tendrá a la venta cantidades limitadas del TOC, ese aparato que se acopla al Switch, para convertirla en un dispositivo móvil a una consola. El 16 de junio en ocasión del lanzamiento del videojuego ARMS se lanzarán unos controles Joy-Con de color amarillo fluorescente que se venderán por separado. El videojuego Splatoon 2 se lanzará exclusivamente para la Switch el 21 de julio. Una nueva edición de la Switch del juego Minecraft saldrá a la venta el 11 de mayo por la tienda Nintendo eShop y llegará a las tiendas en el futuro. Y el juego en 3D Sonic Force se lanzará este invento que viene, mientras que el juego en 3D Sonic Mania llegará este verano. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!